Un derecho fundamental al registro y una garantía a la propiedad privada. En nuestro país, de acuerdo a las competencias que establece la Constitución Política del Estado, esta materia tiene que ser desarrollada necesariamente a través de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y no por un decreto supremo que ha promulgado el presidente del Estado. Y se hace susceptible de desconfianza ciudadana porque le está entregando a través de un decreto supremo una responsabilidad a una institución como el Consejo de la Magistratura que no tiene ningún tipo de atribución sobre el control, registro de la garantía de la propiedad privada en Bolivia. Pero al mismo tiempo, en el decreto supremo, el presidente ha dispuesto que todo este sistema de registro sea realizado por la AGETIC, que es un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Y por otra parte, tomar en cuenta que estamos ante un gobierno que no ha medido cualquier tipo de acción respecto a la corrupción pública. Por lo tanto, la ciudadanía tiene toda la razón de desconfiar de esta medida, de esta decisión, ya que pone en riesgo justamente este derecho fundamental al registro y la garantía a la propiedad privada. Y por otra parte, esto se hace más complejo y complicado porque miren, con esta decisión, con el ejemplo que tenemos en el país reciente de otorgación de 33 mil hectáreas, así por así, a un nuevo terrateniente en Bolivia, por encima de los límites de la propia Constitución, con esta medida, la propiedad colectiva comunitaria de la tierra, sus principios de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad, se ponen en tela de juicio. Yo creo que por la deriva que está siguiendo este gobierno, los pueblos y las naciones indígenas originarios campesinas y las organizaciones sociales empiezan a dudar por qué se estarían creando las condiciones para que la propiedad colectiva comunitaria en poco tiempo más en Bolivia paguen impuestos, cosa que por Constitución no corresponde. Por lo tanto, nosotros consideramos que los organismos de la sociedad civil que están convocando a una movilización de resistir este decreto supremo están actuando coherentemente. porque el gobierno está echando mano para tener el control absoluto sobre el registro de la propiedad privada en Bolivia y eso es muy grave, muy alarmante para cada uno de los ciudadanos en Bolivia. Doctor, este decreto han asegurado que viene de la propuesta de Evo Morales cuando en gestiones pasadas se le aseguraba de que tiene que darse justamente a los sectores sociales quienes tienen dos domicilios han atribuido la autoría a don Evo Morales. No, no, desde ningún punto de vista. Mire, a ver, es en el gobierno de Evo Morales que se ha promulgado la constitución política del Estado fruto de un gran proceso constituyente y en la constitución está claramente delimitado como derecho fundamental el derecho a la propiedad privada pero al mismo tiempo la actividad económica privada es parte del modelo de la economía en nuestro país pero al mismo tiempo en la constitución hay artículos precisos que te garantizan que tu derecho a la propiedad privada puedes tener un bien, dos bienes eso no tiene límite eso no puede limitarse porque eso se entiende que es fruto del esfuerzo y del trabajo de cada boliviano lo que sí estamos combatiendo este tiempo es la corrupción desmedida en los niveles del gobierno la familia real gubernamental que están haciendo un uso arbitrario de los bienes del Estado afectando los intereses económicos del Estado y están haciendo pero además una legitimación ilícita de ganancias ilícitas eso es otra cosa pero el derecho a la propiedad privada que puedes tener los bienes que tu esfuerzo y tu trabajo te permiten eso está plenamente garantizado por la constitución política del Estado ¿Qué tendría que hacer el gobierno con el presidente Supremo que está siendo observado por la población? tiene que abrogarse de manera inmediata el gobierno tiene que entender de que esta atribución le corresponde a otro órgano no es al órgano ejecutivo es al órgano legislativo el gobierno tiene que cumplir el principio de separación e independencia de órganos no porque hoy tengamos un gobierno débil sin cobertura de un brazo parlamentario va a empezar a gobernar por decreto supremo esto es grave es decir miren a ver en Bolivia hemos ingresado a una suerte de concentración de las funciones del poder público en un solo órgano ¿no? y ese es el órgano judicial y el tribunal constitucional que ha anulado las competencias y atribuciones de la asamblea legislativa plurinacional y hace pocos días se ha hecho arrodillar al tribunal supremo electoral vale decir que los órganos están completamente anulados sus competencias concentradas en un solo órgano y por lo tanto cuando este este proceso ocurre en cualquier estado ya está prácticamente en las puertas de un de una dictadura y la dictadura gobierna por decreto eso no lo olviden y hoy este gobierno invadiendo competencias del órgano legislativo por decreto supremo pretende tener el control absoluto sobre el derecho fundamental a la propiedad y la garantía del registro